Y se lo digo al ministro de Gobernación, o sea, ¿por qué va a estar con indirectas? No nos ha atendido, señor ministro. ¿No ha querido? Usted dice que no ha podido. Perdone, no ha querido. Porque cuando uno quiere, puede. Cuando uno no quiere, no puede. Así que públicamente, se lo hago llevar acá. Atiéndanos. No estamos pidiendo mirajas. No estamos pidiendo mirajas. Le estamos pidiendo que haga su trabajo. Para el cual usted fue puesto en ese puesto. Usted, la Policía Nacional Civil, está supeditada al Ministerio Público. Aquí está el licenciado Jorge García, que ha procurado innumerables veces que lo atiendan. No lo atienden. ¿Sabe qué es mejor? Decir, no nos interesa. Porque así no le hacen perder el tiempo a uno. Y uno ya sabe por dónde agarrar. Porque yo soy una persona que tomo en serio la muerte de mi hija. Y yo no voy a permitir que el nombre de Claudina Isabel siga siendo un matratado. Porque cuando usted no nos recibe, a usted no le interesa. Y si no le interesa a Claudina Isabel y no le interesa a Jorge Velázquez, no le interesa a la sociedad. Y si mis palabras son fuertes, no son para lastimarlo, ni para ofenderlo, ni para crearme un enemigo. Son para hacerlo reaccionar.